muy buena familia bienvenido a otro vídeo de mi canal encantado de estar aquí con vosotros y poder enseñar otro nuevo vídeo deciros que el vídeo está grabado después de haber sacado el pescado hemos sacado un pescado grande tendría por casi 67 kilos tendrá y ahora dejar el vídeo del picador la verdad que estaba comiendo un bocadillo y el bocadillo casi casi y lo tiro vamos un disparate estamos aquí en la manga hemos venido a echar la tarde pensaba grabar un poquito en una toma antes para vosotros el sitio y de la verdad el sitio de la manga lo conoce todo el mundo aquí en murcia es un sitio bastante bueno para pescar de paso hay días buenos y días malos y nosotros lo hemos jugado en venir esta tarde aquí y la verdad hemos tenido mucha suerte hemos podido de momento hemos disfrutado de un pescado muy bueno que a nosotros nos gusta mucho que es la anjova la anjova es blue fish aquí en cartagena le dicen pasador ya depende de cada zona tiene un nombre pero os voy a dejar ahora con el vídeo que veis como lo hemos sacado y es temprano serán ahora las nueve está terminando de atardecer y la verdad que tenemos las cañas ahí tenemos las cañas tenemos dos cañas aquí y otras dos cañitas más a la derecha metido y y vamos a echar por lo menos hasta las 12 una noche tampoco tenemos mucho cebo ahora en verano problemas que cuesta mucho conseguir cebo y la verdad que no sé si estaremos no sé si estaremos más tarde de la una la verdad también quería agradeceros a todos vosotros la verdad que el primer vídeo que subí me quedé alucinado la cantidad de comentarios y de me gusta que consiguió el vídeo y otra vez aquí con vosotros deseando compartir un vídeo así podemos grabar esta noche así podemos grabar otra venga familia vamos a darle ahora ... ... ... es un pecado gordo y ahora cojo la caña cuando me recupere con el bocadillo qué picadón hostia puta hostia con el corazón y bebiendo repug, si no me ha dado un infarto de casi ir adelante y todo, el viejo no había tirado de piernas vamos a la picada madre mía madre mía qué gordo que es lo has visto? madre mía ¿tiene 6? sí, 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 sí 6 tiene seguro nada, mi helico te voy a quitar el café sabes lo que haces aguántalo un poco voy a probar a meter la cámara debajo del agua aunque me voy a reventar los pies pero esto lo grabo yo para madre y me parió pedazo de bicho este me deja el pincho allí se ha metido una laja hostia loco esto está más gorda de lo que parece me ha metido una laja esto lo tienes ahí dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale es gorda, eh Está metiendo naranja totalmente Mira, mira, mira Un bicho, un bicho, un bicho gordo No la dejes que se meta a la puta baja, si no, metes que pasar la caña ¡Para allá, para allá! ¡Chúperla! Sí puede Es mío ¡Toma ya! ¡Coge la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, eh! ¡Qué guapa, eh! ¡Sí! ¡Uah! ¡Qué guapa! ¡Otra aquí! Esto es lo que nos gusta de estos animales, que son los peces de los más luchadores que tenemos aquí en el Mediterráneo Que podemos sacar de costa Bueno familia, vamos a seguir y vamos a meter otra caña, que estamos en la hora idonea Ahora la pesaremos y vamos a ver lo que pesa ¡Vamos! 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 Acabamos de venir a ver la caña, que nos hemos quedado sin Stanley ¡Vamos! ¡Vamos! Y mira cómo está el carrete 500 metros, no ha vaciado lo que sea ¡Qué guapa! 500 metros Se ha quedado en el nudo, que ahora vamos a recoger la caña ¡Vamos! Y la línea torcedísima para la derecha ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapa! ¡Me ha gustado el carrete, tío! ¡Es que estaba haciendo tiro, eh! Se ha quedado sin Stanley y justo ¡Hija! ¡No me gusta entrar a queso! Más lo que sea, venga por la línea, no? ¡Porque sí! ¡No, sí, tío! Y es como vaciado, tonto ¡Va llevado el clomo! Para llevar el clomo a la vez ¡Vaya a ti la bolega! ¡Vaya a ti! ¡Vaya a ti! ¡Vaya a ti! ¡Vaya a ti! ¡No te ha dejado! el pincho de acero el animal, esto ha sido una manta seguro si no llego a llevar este pincho que es súper bueno y es súper gordo, es que es súper gordo, como me ha podido doblar mira como ha dejado el pincho qué barbaridad está a punto de quedarme sin caña la caña y el carrete nuevo pues he estado a punto de perderlo madre mía, qué barbaridad me estoy quedando ciego bueno familia, vamos a recoger ya son las 12, nos hemos quedado sin cebo he estado a punto de perder una caña y me voy contento porque no la he perdido si no estaría aquí llorando y nada nos vemos en el próximo vídeo